Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Pareja de brasileños fueron detenidos luego de supuestamente internar, hurtar varios elementos de un departamento. El personal de esta comisaría estuvo frente a un procedimiento de aprehensión de personas por un supuesto hecho de tentativa de hurto. En este caso fueron aprehendidos dos personas de nacionalidad brasileña, uno de nombre Wesley Alves y Paula Gómez. Ambas parejas habían ingresado en un departamento ubicado sobre la calle de Carlos Antonio López y General Cabañas, cuando los personales fueron alertados por el propietario, el señor Xi Shen, de nacionalidad taiwanesa. Él mismo manifestó que estas personas habían ingresado a su departamento con la intención de hurtar. Bueno, ¿él cómo es alertado? ¿Él estaba en el interior del departamento? El mismo manifestó que el momento antes se encontraba en su lugar de trabajo y que fue avisado por el propietario del edificio. Y ya una vez que llegó, ¿estas dos personas estaban en el interior del departamento? Estaban en la vía pública. En la vía pública ya los mismos sindicados que ingresaron en el departamento y que fue visto por los vecinos del mismo departamento. ¿Pero cómo ingresaron ellos y le entraron a la puerta? Así mismo, según manifestación de una vecina que visualizó que ambas personas con golpes de punta a pie dañaron la puerta de acceso al departamento. ¿Pero se logró llevar algo del departamento? El denunciante manifestó que no registró ningún objeto faltante. Estas personas, al percatarse de que los vecinos ya se dieron cuenta de que estaban en el lugar, abandonaron rápidamente el departamento que posteriormente fueron localizados en la vía pública y aprehendidos. ¿El televisor aparentemente lo que habían ya sacado como para hurtar, pero al haberse descubierto abandonaron? Así mismo, así mismo echaron el piso produciendo daño al mismo. Ya, ¿esta pareja dijo algo suboficial al respecto de lo que se lo acusan? Y en el momento no manifestaron absolutamente nada, que los mismos se encontraban en la ciudad en carácter de pasajeros viajantes. ¿Sugistas allá, no? Así mismo, según ellos. Bueno, la rápida reacción una vez se destaca, una vez más se destaca suboficial porque de inmediato prácticamente ustedes logran aprender a estas personas. Así mismo, instantáneamente se realizó la aprehensión. Cabe señalar que ambos se encuentran a disposición del Ministerio Público.